Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no para olvidar La pena que me aniquilas, hoy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar Yo quiero tomar tu amor, por el dolor, que me sirvan más pequilas La recuerdo con delirio, y me río del martirio, al no poder conseguirla La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre, el dolor por rir y llorar No pude lograr su amor, y lloro por el dolor, que me sirvan más pequilas La recuerdo con delirio, y me río del martirio, al no poder conseguirla La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre, el dolor por rir y también llorar ¡Vamos!